Amén Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Alegres porque escuchas Cuando cantamos Para exaltar tu nombre ¡Vamos, vamos, Señor! ¡Aven, Dios! Ah, 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 una música del cielo Vamos a cantar Alegres porque escuchas Cuando cantamos Para exaltar tu nombre Vamos a cantar Vamos a cantar Tú eres porque Vivimos hoy Tú eres de dos libertad Tú eres la luz que guía Como fuego ardiente Hijo de Dios Tú eres porque Porque, Señor Tú eres porque Vivimos hoy Vivimos hoy Y como dice la alabanza Vamos todos a cantar Iglesia, ¡como! Y vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Alegres porque escuchas Cuando cantamos Para exaltar tu nombre Vamos todos a cantar Vamos a cantar Con la música del cielo Con la música del cielo Vamos a cantar Alegres porque escuchas Cuando cantamos Para exaltar tu nombre Hola, vamos, Señor Amamos todo de ti Cielo y tierra te adorar Los reinos se limpien Hijo de Dios Tú eres porque Porque, Señor Tú eres porque Vivimos hoy Cielo y tierra te adorar Cielo y tierra te adorar Tú eres porque Tú eres que nos libertan Tú eres la luz que guía Como fuego ardiente Hijo de Dios Tú eres porque Porque, Señor Tú eres porque Vivimos hoy Vivimos hoy Vamos a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Alegres porque escuchas Cuando cantamos Para exaltar Tu nombre Vamos a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Alegres porque escuchas Alegres porque escuchas Cuando cantamos Para exaltar Tu nombre Alegres porque escuchas Cuando cantamos Para exaltar Tu nombre